No tuvimos un mal partido, creo que manejamos la pelota todo el tiempo por dos errores que lo podemos corregir, lo cobramos caro, pero estamos trabajando y vamos a ir con todo ahora el sábado contra Chacarita. Se les escapa, ¿no? Porque ganaban 1 a 0, ganaban bien, seguían buscando. Sí, la verdad que sí, era un partido controlable, pero bueno, el segundo tiempo por ahí estuve un poco dormido y bueno, nos metieron dos goles. ¿Pensás que fue por errores propios o tuvo que ver también el árbitro? Y sí, el penal tenía la mano pegada al cuerpo, si era criterio el árbitro, pero bueno, por ahí no la podría haber cobrado porque estaba pegada, pero bueno, estaba muy visitante y bueno, la cobró. ¿Tuviste dos claritas? Sí, una, la primera me la saca el arquero y después pegue en el palo y salió la pelota para el costado por mala suerte. Y bueno, la segunda, el arquero también me achica rápido y no la puedo, no llego a definir. ¿Estás buscando un lugar en el equipo titular o vas paso a paso? Y sí, estos tres meses que estuvimos entrenando, la verdad que me sentí muy bien en esa posición. Pero bueno, también está González, que es un buen jugador y vamos atrás esperando la oportunidad y cuando se dé poder aprovecharla. ¿Vieron algo de Chacarita en el primer partido? No, todavía no vimos nada de Chacarita, seguramente mañana o pasado vamos a ver algo de Chacarita. ¿Vienen de un empate? ¿Se puede hacer un partido interesante sobre todo? Porque ustedes van a jugar con su gente. Sí, sí, lo que nosotros queremos es hacernos fuertes local y bueno, que no se nos escape la victoria acá en casa.